hola bienvenidos a este nuevo vídeo os voy a hablar sobre la aplicación de contactos y cómo añadir uno entramos en aplicaciones lo primero le damos al más después ahora viene lo interesante aquí hay muchas cosas vale vamos a ver partes la primera parte es del nombre apellido si tiene empresa si no le añades una foto como veis esa es la primera parte aquí el nombre le pongo no sé el nombre a por ejemplo le podéis añadir una foto para no confundirlo con otros en el mismo número o el mismo nombre le puedes poner nombre de empresa y apellidos como veis aquí puedes añadir teléfono eso es muy importante añadir teléfono añadir correo son las dos cosas más importantes básicamente porque mirar ahora voy a añadir no sé añadir un QR puede añadir muchas cosas pero si no añades estos dos no podrás hablar con él con la persona añadir ese número con el cualquiera correo le pones otro cualquiera como veis y si le das otra vez al más en el número puede ser el número de trabajo escuela fácil todo ese rollo se leen muchas cosas y aquí puede ser lo mismo como veis podemos cambiar el tono aquí voy a poner bambú aquí no sé cualquiera de estos podemos añadir un url bueno ya tengo el contacto que era a es este como veis podemos llamar por whatsapp enviarle un correo un mensaje o hasta ahí volver a editarlo como veis podemos añadir perfil social mensajería instantánea hay muchas cosas como veis hasta un cumpleaños así que por ejemplo si tenéis un amigo por ahí si no tenéis un número tenéis el correo el correo lo que hace pues básicamente puedes hablar con el tío desde la aplicación de mensajes sin gastar saldo solo con el correo eso es lo que hago yo con mis amigos o puedes hablarle directamente desde el móvil para completarlo le das a ok y ya tienes esto todo puesto puedes enseñado a dirlo a favoritos, compartir contacto o enviarle un mensaje. Así que si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un like, suscribiros al canal y adiós.